Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según sea la hora, el momento en que elijan engancharse en esta charla, en este ciclo de entrevistas que se llama Yo Digo, que hacemos en el periódico TV, en el periódico radio, donde charlamos con diferentes personalidades locales de la ciudad, tratamos de conocerlos un poco más y conocer sobre su trabajo, sobre lo que hacen. En esta ocasión estamos con Adrián Taranzano. Adrián, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Bueno, Adrián es especialista en estudios bíblicos, exégeta, que es concretamente la palabra, doctor en teología. Ha sido sacerdote varios años, hace tiempo que está alejado ya de esa función, vamos a hablar sobre eso, y es uno de los especialistas más reconocidos en el país sobre la figura del Jesús histórico, que podría ser aquel Jesús quizás más de carne y hueso, alejado quizás de los relatos de la Biblia. Bien, Adrián, lo primero, ¿por qué fue que decidiste alejarte, después de varios años, alejarte de tu función como sacerdote aquí en la ciudad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, esta pregunta que me haces, ciertamente es una pregunta muy personal. Fue una sesión muy difícil, puedo decir, incluso muy dolorosa, porque siempre viví con mucha alegría el ministerio. Yo entré al seminario a los 17 años, 17, 18, de manera que, bueno, fue toda mi vida prácticamente. Evidentemente nunca esperaba tomar una decisión así, pero bueno, en la vida siempre hay situaciones que nos desconciertan incluso a nosotros mismos. Fue una decisión, como digo, muy difícil, pero bueno, una decisión necesaria, fundamentalmente porque descubrí que, bueno, había un deseo muy profundo de orientar mi vida en otra línea, formando una familia, desde otra realidad. Y incluso todo aquello que siempre me había apasionado, como es el estudio y la investigación, también lo podía hacer desde otro espacio no vinculado a esa función, ¿no? Repito, una decisión muy dolorosa, muy difícil, pero que sin embargo creo que fue una decisión adecuada, ¿no? En ese sentido siempre tuve el acompañamiento de, tanto del obispo como de muchos sacerdotes que estuvieron cerca, mucha gente también, y que creo que aquí es donde está el punto, ¿no? El saber respetar las decisiones libres y, sobre todo, acompañar en lo que es la búsqueda de lo que todos queremos, que es la felicidad, ¿no? Allí donde uno quiere o necesita crecer y desarrollarse, más allá de que a veces no esté dentro de los cálculos o dentro de las previsiones iniciales, ¿no? Claro, pero decís que si bien fue en búsqueda de tu infelicidad y eso, lo viviste también como algo doloroso porque implicaba alejarte de muchas cuestiones, mucha parte de tu vida personal también. Exactamente. Esto, por un lado, indica que como sacerdote no estaba simplemente ejerciendo algo exterior a mí, sino algo con lo cual estaba profundamente comprometido e involucrado y, por supuesto, ¿no?, implicó una decisión muy dolorosa precisamente porque siempre amé lo que hacía, ¿no? Pero, bueno, en la vida se cambia, se adquieren otras perspectivas, se adquieren también otras maneras de ver, de mirar, ¿no? Y, bueno, a veces llevan a estas decisiones, ¿no? Se dan en distintos ámbitos. Lo que pasa es que a veces, bueno, el hecho de que ocurra con un presbítero, en realidad la palabra sacerdote no es adecuada, pero, bueno, sería para otra cuestión. Lo que pasa es que, repito, cuando ocurre con un presbítero llama más la aclaración, ¿no? Suelen ser, por ahí, portazos que se pegan o situaciones. En tu caso fue algo más dialogado, quizás, o de una manera más armónica. Sí, fue una decisión. No fue un portazo, no fue, diríamos así, un enojo, sino fue una decisión, sí, llevada adelante con tiempo, acompañado, repito. Me acuerdo las charlas que tenía con Sergio Buenueve, el obispo, o sea, charlas muy, muy, muy sinceras. Y, bueno, no fue, como bien decís, no por un portazo, sino, bueno, por una decisión diversa, ¿no? Y eso me parece importante. Bueno, si bien, como decís, te alejaste de tu función como presbítero, como cura, que popularmente se dice. Exactamente. Seguís vinculado con la religión porque sos un especialista, un estudioso de la Biblia. Entonces, te pregunto, ¿para qué sirve ese estudio de la Biblia y cómo se hace para estudiar, por ejemplo, como la figura del Jesús histórico, cosas que pasaron hace tanta cantidad de años y de las que no hay, a lo mejor, tantos documentos, tantos elementos como para hacer un estudio histórico o científico de eso? Bien. Bueno, en realidad, creo que esta especialización que yo tuve, hice una licenciatura en exégesis bíblica, justamente en un instituto pontificio, ¿no? Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y luego pude continuar con un doctorado en teología en Múnich. ¿Y para qué sirve? Para mucho, por supuesto, ¿no? Y no solamente, diría, para el ámbito religioso. De hecho, hay numerosos especialistas que son creyentes, incluso presbíteros, sacerdotes vinculados a la iglesia. Pero también es cierto que se trata de una disciplina que tiene un peso en sí mismo, ¿no? Si bien, repito, se la cultiva en muchísimas universidades confesionales, de hecho, yo estudié en universidades confesionales, pero, sin embargo, es, podríamos decir así, una rama del saber. Y siempre el saber ayuda. Siempre el saber es un aporte a la sociedad. Yo siempre menciono el exégesis bíblica, el exégesis científica, es también un aporte al creyente, ¿no? Algo que por allí, alguna persona por allí le puede llamar la atención, porque quizás prevalece otro tipo de aproximación a la Biblia, otro tipo de lectura, y quizás una lectura más científica puede, de alguna manera, llamar la atención, ¿no? Pero, sin embargo, repito, es un aporte incluso para el creyente. Aportes que incluso la iglesia misma va recepcionando de diversas maneras y que incluye también en sus ámbitos académicos, ¿no? Un ejemplo. Años atrás se sostenía la opinión tradicional que el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, habían sido escritos por Moisés, ¿no? La figura por excelencia, ¿no? Del pueblo judío. Hoy ningún especialista lo sostiene. Desde un punto de vista histórico crítico sabemos que es un cuerpo literario mucho más complejo, con un periodo de formación también bastante accidentado, podríamos decir así, y que se remonta a un periodo mucho más tardío. Bueno, la iglesia en su momento defendía esta postura, hoy acepta sin mayores problemas que el Pentateuco no ha sido escrito por Moisés, ¿no? De manera que es un aporte para el saber, también para el creyente. Bien, esto que decías de Moisés, como una especie de caracterización que se hizo o figura que se construyó, me lleva a la pregunta entonces si la Biblia no debe entenderse como una sucesión de relatos verídicos, sino cuál es el fin que tiene la vila, algo más evangelizador. No hay que entenderlo como algo, esto pasó así como se lo cuenta. Bien, es una pregunta sumamente interesante porque durante mucho tiempo prevaleció y en algunos ámbitos también prevalece una lectura literalista de la Biblia, desconociendo la naturaleza misma de la escritura de la Biblia, en la cual encontramos pluralidad de géneros literarios. Hay una dimensión histórica que está entremezclada con una creación, un relato teológico, y allí el exégeta entra con la lupa, pero también hay diversos géneros literarios que de ninguna manera se pueden entender al pie de la letra. Un ejemplo, la Biblia menciona que el pueblo de Israel se origina a partir de una única figura, Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac con su esposa nacen los doce varones, de los cuales se forman las doce tribus de Israel. Allí están los orígenes. Hay un exégeta español, un jesuita, lucidísimo, fue profesor mío. Él lo dice con una manera muy, muy libre y él dice, eso es absurdo. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que un pueblo puede tener un único antepasado común. Sería lo mismo que vos pretendieras decir, bueno, la Argentina se formó a partir de, no sé, Juan Martínez que vino desde no sé dónde, se casó y es imposible. Bueno, aquí a lo que a la Biblia le interesa es subrayar la unidad del pueblo de Israel en el momento en el cual se construye ese relato. Pero de ninguna manera se puede entender de manera histórica, de manera literal. Bien, entonces este estudio científico de la Biblia, admitiendo que por ahí la Biblia tiene relatos fantasiosos o de otro tipo, si este estudio científico de la Biblia no va así como, no se atenta contra la fe, porque al creyente que alguien le diga, no, esto de la Biblia no era así, era de otra forma. ¿De qué se agarra por ahí un creyente que toda su vida pensó, bueno, sí, acá lo dice la Biblia? Debe ser así. Sí, claro. Bien, hay muchos ámbitos en los cuales todo este tipo de afirmaciones les parecen, sí, como un ataque a la fe, ¿no? En realidad creo que es una percepción inadecuada de los estudios bíblicos porque, repito, se cultivan en ámbitos incluso universitarios confesionales. De hecho, estudié en un instituto pontificio, es decir, que depende hasta del Papa. Por lo tanto, nunca son un atentado contra la fe, sí quizás son un atentado, diríamos así, contra una manera más literalista de la fe, en algunos casos una manera más fundamentalista de la fe. Yo en este tiempo que estoy dedicado a la docencia me encuentro con, bueno, gente de muchísimos ámbitos. Siempre tengo un conocido al cual aprecio mucho, pero, por ejemplo, insiste en que el relato del arca de Noé tiene que ser histórico. Es decir, no importa si, bueno, se formó como se formó, si hay relatos o versiones encontradas, si es imposible que en esa época haya conseguido tantas toneladas de madera. No, lo dice la Biblia y punto. Tiene que ser histórico porque si no se cae todo. Y, evidentemente, está partiendo de premisas equivocadas. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que en la Biblia no nos encontramos con un libro de historia, ¿no? Conviven diversos géneros literarios, diversos relatos, incluso relatos que se contradicen entre sí. Es decir, en la Biblia no encontramos homogeneidad, sino encontramos diversidad y también divergencia, ¿no? De manera que, digamos, tener este tipo de aproximación, lo admito, puede provocar cierto shock. Claro, cierto escosor, digamos. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo que todo esto que yo creí durante tantos años resulta que no era así? No era así como me lo enseñaron. Claro. Y aquí yo siempre digo, porque por allí hay algunos ámbitos donde dicen, bueno, sí, esto se puede estudiar, pero no hay que decírselo a la gente. A mí eso me molesta muchísimo, sobre todo porque me parece que es, en primer lugar, como subestimar la capacidad crítica de la gente y, muchas veces, mantener en un infantilismo. Es decir, el problema no son, yo siempre digo, los biblistas, sino el problema es la falta de actualización de algunos sectores que, justamente por esa falta de actualización, se provocan escándalos, ¿no? O se provoca esta actitud de decir, bueno, acá me están atacando la fe. En realidad no. Es decir, repito, el exégesis es un aporte a la fe y que cuestiona cosas, obviamente, como en la vida, cuando alguien más conoce, más nuevas perspectivas, se anima a mirar nuevas perspectivas, y sí, te moviliza. Es decir, esto no solamente a nivel de fe, sino en cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, vas perdiendo nociones, vas adquiriendo otras, vas... Exactamente. Pero eso que es madurar, es crecer, es animarse a, yo siempre digo, salir del confort doctrinal donde todo está perfectamente atado, contado. Pero esto también, entonces, puede implicar, así como hablás de actualización o de aportes, puede implicar también un aporte que la Iglesia misma puede tomar estos aportes y quizás actualizar sus relatos, sus doctrinas. A lo mejor, nosotros no le vamos a estar diciendo a la gente, hablándole en estos tiempos, con libros o con ideas tan pasadas. ¿Puede ser también visto como un aporte o no? Y de hecho, la Iglesia promueve los estudios científicos, críticos, los va recepcionando de diversa manera. En algunos casos tiene más reservas, como ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia o en un eterno momento todavía no alcanza a ver determinadas cosas. Es decir, pero sin embargo, nunca se pone en contra de estos estudios, ¿no? No, no se pone en contra. Nunca está en contra de estos estudios, por el contrario, los favorece, más allá de que pueda ser prudente o tener sus reservas frente a determinadas conclusiones, ¿no? Yo siempre digo, el Papa Benedicto XVI, que es un teólogo, él siempre sostuvo, subrayó, la importancia de los, así llamados, métodos histórico-críticos, ¿no? Si bien yo ahí creo que, bueno, él en la práctica no los asume como un biblista esperaría, ¿no? Y desde otras perspectivas académicas es muy criticado, pero no obstante, lo que me interesa remarcar es cómo él, siendo un teólogo, incluso habiendo tenido la función que ha tenido, remarca la importancia que tiene, incluso para la fe cristiana, ¿no? Por allí, en las conclusiones, la Iglesia puede ser, tener más reservas, puede acoger parcialmente, a veces requiere de más tiempo. Un ejemplo que me parece interesante, en el año 1965 aproximadamente, había un documento que es, un documento justamente sobre la Biblia, ¿no? Y allí se afirma, si bien, bueno, es un documento de un concilio, el concilio de la Iglesia II, exactamente, no es un tratamiento exhaustivo del tema, pero sin embargo, allí, en relación con la historicidad de los evangelios, tiene una postura, podríamos decir, maximalista, en el sentido de, bueno, los evangelios son históricos, la Iglesia siempre lo ha defendido, etc. Hay un documento mucho más reciente, de un par de años, en los cuales, por ejemplo, afirma que, con los relatos del nacimiento de Jesús, bueno, allí hay una cuestión en la cual se subordina la historia a la teología. Utiliza esas expresiones. ¿Qué significa? Que no tenemos que tomarlo como histórico, que a través de esos relatos hay elementos que pretenden vehicular una idea teológica, pero no un acontecimiento histórico, ¿no? Una idea teológica, un fin evangelizador, sería. Podemos decirlo así, sí, es decir, transmitir la fe, comprender y presentar la figura de Jesús de determinadas categorías teológicas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Desde una postura maximalista, los evangelios son historia, a esta afirmación en relación con un aspecto de la vida de Jesús, que es el nacimiento, menciona cómo se subordina lo histórico a lo teológico. Es decir, dicho de otra manera, no tenemos que interpretarlo 100% como historia. Hay un cambio, evidentemente, ¿no? Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos. Hoy, para ejemplificar un poco sobre la historicidad de los evangelios, hoy cualquier exégeta, cualquier biblista, puede saber que en el ámbito de los evangelios tenemos elementos históricos, pero envueltos en un ropaje o en ropajes teológicos diversos entre sí, porque incluso tenemos cuatro versiones que no son exactamente iguales. En la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cuatro versiones de un mismo hecho, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Tenemos muchísimas divergencias, no solamente perspectivas diversas, sino divergencias. La resurrección, ¿no? Hay dos fuentes que mencionan que Jesús resucitado se aparece y lo cita en Galilea, en un monte, al norte. Dos relatos dicen que la primera aparición fue en Jerusalén, al sur. Es decir, esto que muestra que, en primer lugar, en la Biblia hay diversidad, hay pluralidad, hay tradiciones, incluso encontradas, divergentes entre sí, y que, por lo tanto, no podemos tomar todo al pie de la letra. Hay un núcleo histórico, sí, pero no es un núcleo histórico que sea tan evidente y, por lo tanto, se requiere un trabajo, el trabajo artesano del exégeta, que se dedica a ese ámbito, porque se puede ser biblista y dedicarse a otras aproximaciones de la Biblia. Pero el que se dedica a este ámbito, digamos así, tiene una tarea muy, muy ardua, ¿no? Bien, bien, bien. No, esto que contás me da a pie para un chiste o para un comentario que, bueno, ya demasiados milagros se le atribuyen a Jesús como para hacerlo resucitar también en dos lugares diferentes. Claro, exactamente. Muy difícil se lo ponían a la cuestión. Pero en esto de que sos un especialista en estudios de la Biblia, te podés, como decías, dedicar a muchas cuestiones. ¿Por qué elegiste esto del Jesús histórico y por qué importancia tiene esto de ver a un Jesús más real, quizás de carne y hueso, y no ese que nos transmite la Biblia? Bien, puedo decir que siempre fue un ámbito que me apasionó, ¿no? O mejor dicho, me voy a expresar mejor, a corregir. Yo me formé en Córdoba y, bueno, con una formación básica, siempre fui muy ratón de biblioteca, pero cuando tuve la oportunidad de especializarme cuando fui a Roma, uno de los cursos que tomé fue justamente de Jesús histórico. Porque me había interesado siempre, pero no había tenido oportunidad de profundizarlo. Bueno, ese curso fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque yo mismo venía desde una idea en la cual, bueno, prevalecía esa concepción maximalista de la que mencionaba antes, ¿no? Bueno, el Vaticano II dice, los evangelios son históricos, y son históricos. Recuerdo incluso que un conocido, un italiano, me había hecho una pregunta antes de que yo empezara, y él estaba empapado con estudios históricos, y yo se los respondí de una manera literalista. Bueno, la Biblia dice así y es así. Él, por supuesto, fue respetuoso, no me dijo nada, pero claro, una vez que me empapé, me interioricé de esta otra perspectiva, me fue atrapando cada vez más, ¿no? Y yo creo que los estudios de Jesús histórico, bueno, tienen un lugar importantísimo en nuestra cultura, que, dice un autor, es culturalmente cristiana. Más allá de la práctica de la fe, etc., pero la impronta, ¿no?, o sociológicamente cristiana. Por lo tanto, conocer históricamente la figura de Jesús de Nazaret, ciertamente que es un ámbito más que justificado. Un ámbito de investigación que es cultivado no solamente por creyentes, sino también por historiadores. Yo tengo conocidos agnósticos, ateos, que estudian la figura de Jesús histórico en el contexto del judaísmo del primer siglo, en el contexto de la dominación romana, en medio de las ideas de la época, etc. Es decir, es un ámbito de investigación que va más allá del ámbito confesional. Y para aquellos que lo hacen de manera confesional, es, sin lugar a dudas, un enriquecimiento, porque ayuda a tener una mirada diversa y a distinguir lo que ha sido su figura histórica de ese proceso de tradiciones, de reinterpretaciones, cuya legitimidad no vamos a poner en duda, pero sí es necesario distinguir, ¿no? Si vos me decís, bueno, Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esas son palabras del evangelista colocadas en sus labios. Pero históricamente hay dificultad para aceptar esa autodesignación, ¿no? Bien, ¿qué hacemos entonces, o si yo fuera creyente, o pienso que muchos creyentes que están viendo esta entrevista, ¿qué hacemos entonces con este Jesús milagroso que dividía el pan, los peces, que caminaba sobre las aguas, que nació un 25 de diciembre? ¿Cómo lo tomamos a eso? Bien, en primer lugar, yo le diría a cualquier creyente que legítimamente se puede sentir como asombrado por todo esto, que no tenga miedo, ¿por qué? Porque lo que estoy diciendo es algo que en cualquier centro universitario o académico en el cual se estudia libremente, se dice. Es decir, en primer lugar, le diría, la iglesia no se opone a este tipo de... No se opone a esto, no está en contra de esta visión. De hecho, sigue habiendo universidades en las cuales se tocan estos temas, ¿no? La formación de los evangelios, cómo surgieron. Pienso, por ejemplo, en Santiago Guijarro, que es un presbítero, un sacerdote español, o en el grupo de Deusto, ¿no? Un grupo de especialistas creyentes, se dedican a Jesús histórico, al cristianismo primitivo. Yo me debería decir, no tenga miedo de conocer. No tenga miedo de conocer. Cuestiona cosas, y claro que cuestiona, ¿no? Rafael Aguirre, un sacerdote también de este grupo de Deusto, dice, los estudios del cristianismo primitivo son invalorables porque ayudan a replantear un montón de cosas, ¿no? Cuestiones que a lo mejor, desde algunos ámbitos, se dice, bueno, esto es así y punto, cerrado, no hay ninguna beta, el biblista lo mira diciéndole, usted estudió, usted profundizó, sabe la complejidad de problemas que hay en los textos bíblicos, ya comenzando desde el texto bíblico mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos los originales. Es decir, tenemos copia de copia de copia, y entre más de los 6.000 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento hay divergencias entre sí. ¿Le calculas cuántas puede haber? Entre 6.000, no sé. Hay 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es que cayó del cielo y quedó conservado. ¿Cuántas divergencias? No sé, cientos, miles. Y algunos calculan 300.000, 400.000. La mayoría no da relieve, pero otras sí. Entonces ya desde el texto mismo bíblico que decimos, bueno, desde acá leemos, ni hablar de la traducción, de la interpretación, en fin, un sinnúmero de ámbitos que toca justamente la exegesis científica. Bien, una de las cuestiones que también comentabas y que revelabas, o para muchos es una revelación, esto de que Jesús no habría nacido en 25 de diciembre ni habría nacido en Belén, que es, bueno, la celebración tradicional de la Navidad. Entonces, ¿qué es lo que celebramos ese día? ¿Celebramos la Navidad? Bien. Pero que quizás haya sido otro día. Bien. Bueno, en primer lugar aquí me parece importante distinguir, la Biblia nunca dice que nació el 25 de diciembre y la Iglesia tampoco dice que históricamente sea así. Es decir, esto es importante decirlo, la Iglesia misma acepta que es una fecha convencional. ¿Por qué? Porque se adopta en un determinado momento, bueno, allí hay circunstancias que se discuten, pero desde siempre la Iglesia manifiesta abiertamente que es una fecha convencional. Es decir, se celebra en una fecha establecida por determinadas razones que no es, por supuesto, la fecha real. La cuestión es que mucha gente no lo conoce, pero la Iglesia misma está, diríamos, está diciendo esto. Otro punto es el tema del nacimiento en Belén. Bueno, allí tenemos un dato, una información que vierten dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Tenemos cuatro evangelios, solamente dos lo mencionan. Y hoy la mayoría de los exégetas sostiene que, conociendo la naturaleza de los relatos del nacimiento, es decir, que no son informaciones históricas, se inclinan por la interpretación, por diversas razones, de que en realidad Belén es una construcción teológica. ¿Por qué Belén? ¿Por qué es importante que nazca en Belén? ¿Y por qué es la ciudad de David? Es decir, detrás de esa información de una localidad, en particular se encuentra la necesidad de subrayar su condición de Mesías. Y justamente, Mesías en la línea de David, justamente el que había nacido en Belén. Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes considera que Belén ha sido una creación teológica. Hay diversas razones, bueno, como digo, de laboratorio exegético, más allá de que, diríamos así, sea la opinión que ha prevalecido, porque se la ha interpretado al pie de la letra, sin embargo, hoy hay muchísimas más probabilidades que en realidad su nacimiento haya sido en Nazaret, o en Galilea. En otro lugar, claro. Pero había que hacerlo nacer en Belén para los fines, bueno, de la construcción de un Jesús que construyó una iglesia, que impulsó una iglesia. Había que darle esa... O sea, para Mateo y para Lucas, la elección de Belén como lugar de nacimiento tiene que ver con la identidad mesiánica en la línea de David. Y David nace en Belén, ¿no? Es una figura de relieve en la Biblia y, por lo tanto, vincularlo con Belén contribuye a subrayar la condición mesiánica de Jesús. Pero Pablo, por ejemplo, no conoce ni necesita, para confesarlo como Mesías, que haya nacido también en Belén. Es decir, aquí es importante ver, cuando se hace exegesis, también se intenta ver, rastrear cuáles son los estadios más antiguos de la tradición o de las tradiciones. Y, en este caso, tenemos informaciones del nacimiento en Belén que se remontan a un estadio más tardío. Es decir, los estadios más antiguos de la tradición cuando comienzan a difundirse las noticias, las historias, etcétera, de Jesús, no conocían ni necesitaban un nacimiento en Belén para confesarlo como Mesías. Bien, Adrián, para ir terminando, toda esta actividad que desarrollás como especialista, estudioso de la Biblia, no lo haces por hobby, es tu trabajo, tu profesión, tu dedicación actual. ¿Cómo lo desarrollaste eso? ¿A través de docencia? ¿A través de publicaciones? Todo esto que vos vas investigando, ¿cómo lo vas produciendo, publicando? Fundamentalmente, ahora, a través de la docencia, estoy trabajando en una escuela bíblica online, se llama Limut, su sede es en Perú, pero, bueno, tengo hoy por hoy diversos participantes en los cursos de América Latina, de Europa, y hay mucho interés, ¿no? Hay muchísimo interés por este tipo de cursos. También lo he hecho a través de publicaciones, nada más que, bueno, he comenzado, hace un tiempo publiqué un volumen, nada más que, bueno, hay tantos momentos donde se complica más escribir, ¿no? Y yo soy bastante minucioso, detallista, entonces no largo un libro así, simplemente para cubrir un pedido, sino, entonces, en este momento, se me hace más complicado. De hecho, hace un tiempo un colega de Inglaterra me pidió un artículo para una obra que estaban por publicar con un grupo de especialistas y con mucha pena le tuve que decir que no porque hubiese sido imposible, ¿no? Cumplir en tiempo y en forma. ¿Y cómo hacés desde San Francisco, radicado acá, para acceder a todos esos documentos de investigación histórica? Porque acá no tenemos una biblioteca histórica tan grande que pueda llegar a reunir esos documentos. Es una pregunta muy importante y, bueno, evidencia justamente una carencia. Yo, cuando volví de Alemania, yo creo que más allá de alguna que otra cerveza que era obligado, no tuve ningún gasto. Yo tenía una beca que me permitía, bueno, solventar los estudios. De manera que aproveché esa beca para libros. O sea, de manera que tengo una biblioteca personal bastante nutrida. Por otro lado, también hoy, en algunas universidades hay acceso a revistas especializadas, ¿no? Revistas científicas, en las cuales hay muchísimo material. Y, bueno, esas herramientas son hoy por hoy imprescindibles. Son mi herramienta de trabajo, ¿no? Pero, por supuesto, aquí no contamos. Yo creo que en Argentina, incluso en Argentina mismo, las bibliotecas son más limitadas, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en Italia o en Alemania era impresionante porque texto que me había citado ya lo podía solicitar online. A los tres días estaba increíble, ¿no? Aquí, no solamente en San Francisco, sino en Argentina mismo, ¿no? El tema bibliográfico es un problema. Por supuesto, aquí mucho más. Pero, dado que fui en su momento adquiriendo volúmenes de este ámbito, de Jesús histórico, tengo bastante material, ¿no? Bien, Adrián, para terminar, estás alejado de tu función como sacerdote, pero quería saber si estabas alejado también de la iglesia, ¿cómo es tu relación hoy con la iglesia? ¿Cómo te manejas con eso? ¿Seguís considerando un hombre de fe? Una buena pregunta y seguramente creo que una pregunta que se hace en muchos. De hecho, mucha gente, o sea, gente conocida, ¿no? Me la formula. Yo siempre comento que tengo una relación muy amena, muy sana con la iglesia, incluso con el obispo también, cada tanto o, bueno, un mensaje o alguna referencia, en fin, siempre hay un intercambio. Es decir, de manera que yo no he roto, ¿no? Con la iglesia, ni mucho menos, sino que, bueno, sí fue una decisión en relación con el ministerio, por, bueno, diversas razones, entre las cuales, bueno, lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Pero, de hecho, con muchísimos sacerdotes, con varios sacerdotes, ¿no? Tengo un contacto mucho más fluido que con otros, pero tengo un vínculo normal, diría, ¿no? Con la iglesia. Exactamente. Arián, bueno, muchas gracias por tu tiempo, suerte con tus estudios, con tus trabajos, y, bueno, gracias por participar de este ciclo. Gracias a vos por la invitación y un saludo a todos los, a toda la audiencia.